En 2020 tenemos varios proyectos interesantes, como por ejemplo la vía San Mateo, ya un proyecto que está aprobado, vamos a intervenirlo. Y como esos, tenemos muchos proyectos más, ya casi para su ejecución. Entonces en este 2020, gracias a la inversión del gobierno nacional, vamos a tener nuevamente bastantes temas de iluminación, bastantes temas de extensiones eléctricas y yo creo que vamos a tener muy buenas noticias para la provincia de Manaví y sobre todo para todos los manavitas. ¿Qué sectores de la provincia justamente son los que más prioritarios? Bueno, la prioridad inicial, la prioridad uno, obviamente son los sectores rurales, los sectores en donde nunca han tenido energía eléctrica. Estamos haciendo un levantamiento bastante grande en San Vicente, todo lo que es la parte rural. Asimismo en la noche del día lunes se hizo un recorrido previa a la inauguración de la entrega de las luminarias en todo el parterre del malecón de San Vicente. Eso ahí también es una inversión bastante grande que hicimos ahí, se iluminó casi todo el parterre en la primera fase de este proyecto. Vamos a esto, ¿a qué apunta? A que se dinamicen turísticamente, que este dinamismo turístico obviamente inyecte recursos, dinamice la economía de estos balnearios y podamos nosotros también aportar, que es justamente la visión del gobierno nacional, apuntar a que se dinamice la economía dentro de la provincia de Manaví. Gracias.